Buenas tardes, les damos la bienvenida al webinar de Hurtigruten, el expreso editorial, una experiencia vital. En este mapa podemos ver los diferentes recorridos que realiza Hurtigruten alrededor del mundo. Aquí destacamos nuestros barcos de exploración, el MS Fram, el MS Roa Land Munson, que es el primer barco híbrido de la flota, que se incorpora en 2019. Después tenemos el MS Midnetschall, MS Spitzfangen, MS Nordjernen y el MS Christian Lansen. Este último se incorporará a flota en 2020. También será un barco híbrido. ¿Por qué Hurtigruten? Es el viaje costero desde 1893. Más de 125 años de experiencia nos avalan. Tocamos 34 puertos a lo largo del litoral noruego y visitamos pequeñas y grandes ciudades, así como lugares donde la mayoría de barcos no pueden llegar. Es así como los locales le dan la bienvenida a los barcos de Hurtigruten cuando se atraca en un puerto noruego. Nuestra flota está compuesta por barcos de última generación, donde tenemos al MS Midnetschall, MS Trollfjord, MS Finmarken. Después tenemos a los barcos nuevos. En Lila hemos remarcado los barcos que se reformaron en 2016, que es el MS Norcap, MS Nordnorge, MS Polarlis, MS Conjaral. Después tenemos el MS Norlis, que se reformará a finales de este año y de cara a enero, mayo del próximo año, será reformado el MS Ticarwit. Después tenemos el barco MS Vesterol en degeneración intermedia y el más pequeño de todos, el clásico que es el MS Lofoten. Nuestros barcos son confortables. Aquí podemos ver salones panorámicos que son amplios, desde lo cual se pueden apreciar cuando llegamos a un puerto y salimos de otro. Tenemos el bar, las tiendas de souvenir y les ponemos una foto de ejemplo de cómo los pasajeros disfrutan del paisaje a lo largo de la costa de Noruega en la Coría. El servicio. La deliciosa comida que se sirve a bordo está hecha a base de productos locales y también contamos con menú vegano. Aquí podemos ver otras zonas de servicio, los cuartos de conferencia, jacuzzi y gimnasio. ¿Cómo son nuestras cabinas? Muchos de vosotros tenéis dudas de cómo son. Las cabinas son confortables para descansar, suelen medir de 8 a 13 metros cuadrados, son con camas separadas, una de ellas se convierte en sofá. Tomar nota que en los barcos reformados las cabinas árticas exteriores cuentan con cama doble. La cabina que podemos ver aquí en esta fotografía en el lado izquierdo superior es el ejemplo de una suite que cuentan con cama doble. Aquí podemos ver cómo han quedado los barcos que han sido reformados en 2016. Tienen un diseño muy escandinavo. La verdad que será un viaje inolvidable a bordo de estos barcos. Podemos ver cómo son las cabinas árticas exteriores que les he mencionado hace un momento, que son con cama doble. Estas suelen estar en cubiertas 5 y cubiertas 6 de cada barco, así como los restaurantes. ¿Por qué escoger Noruega y Jorte y Groten? Porque podemos tener durante nuestro recorrido diferentes maravillas naturales de las que nos podemos imaginar. Montañas, glaciares, formaciones rocosas espectaculares, grandes fiordos y lagos infinitos. Podremos ver ciudades vibrantes y fascinantes históricamente, así como diferentes pueblos posteros muy encantadores. Hemos de decir que la temporada de primavera es la que nosotros llamamos como despertar veráltico. Comienza de abril hasta finales de mayo. Después tenemos la temporada de verano, donde podemos apreciar el sol de medianoche. Esto estamos hablando del mes de junio y las primeras dos semanas de julio. Posteriormente, ya viene la temporada de otoño, que comienza en septiembre y finaliza en octubre. Ya en septiembre se pueden ver las primeras auroras boreales. Y después tenemos la temporada de invierno, que da inicio a partir de noviembre hasta finales de marzo, donde los clientes podrán disfrutar de las dulces del norte, la aurora boreal. Aquí podemos ver los diferentes fiordos que Hurtigruten toca a lo largo de su recorrido. Este es el fiordo de Giranger, que se navega desde el 1 de junio hasta finales de agosto. Después, el barco se adentra en el Jorón d'Urfeor, en la temporada de septiembre y octubre. Sin lugar a dudas, es cuando podemos encontrar los días más tranquilos a bordo, hay menos pasajeros. La temporada de cosecha nos proporciona platos de primera calidad, con productos que van directo de la huerta a la cocina del barco. Y comenzamos con la posibilidad de auroras boreales en la zona del círculo polar ártico. También podemos realizar diferentes caminatas para todos los que son amantes del trekking. Aquí tenemos el trekking, cuando el barco está saliendo de la zona de este fiordo muy estrecho, que se encuentra al norte de Noruega. Diferentes excursiones de las que mencionaba al principio. Esta es la excursión del safari del águila marina, que se realiza en temporada de verano, cuando estamos haciendo la ruta de Kirkenes a Bergen. Aquí tenemos las excursiones más activas, que son las que van en botes tipo Zodiac. Podemos hacer, por ejemplo, la excursión de la corriente de Saustramen en la zona de Bodo. En Noruega, la ventaja que tenemos es que al disfrutar diferentes temporadas del año, podemos ver cómo cambian los paisajes a lo largo del litoral noruego. Aquí lo podemos ver en temporada de invierno con esta espectacular aurora boreal. Es salvaje. En invierno es salvaje e impresiona ver todo el paisaje nevado por la costa de Noruega. Hemos de decir que gracias a las corrientes de Golfo de México, se pueden agregar perfectamente en temporada de invierno. Activo. Aquí tenemos una de las excursiones que hacen en invierno, que son las excursiones de motos de nieve. Así que ya podéis ir recomendando a los clientes que visiten Noruega en invierno. El viaje clásico es el de 12 días, 11 noches a bordo de Hurtigruten. Podemos descubrir cuatro de los ocho sitios Padrimonio de la Humanidad de la UNESCO que existen en Noruega. Disfrutaremos de auroras boreales en la temporada de invierno y del sol de medianoche en verano. La ruta clásica nos permite visitar diferentes localidades, abarcando todos los puntos de interés de la ruta. Cruzamos el Círculo Poláctico dos veces, pasamos por ciudades como Olesund, Tromheim y Tromso, rumbo al norte. Y rumbo al sur, exploramos la naturaleza de Finnmark, las impresionantes Islas Lofoten y la costa de Helgela. Recordar que tenemos excursiones opcionales para cada temporada del año. Después tenemos la ruta norte, que es la de Bergen hacia Kierkenes, que son siete días, seis noches. En esta ruta exploraremos ciudades históricas como Olesund, Tromheim, Bodo, Tromso, Honisbach y Kierkenes. En verano navegamos el legendario Fjord de Giranger y en otoño navegamos el bello Fjord de Orondiur Fjord. Cruzamos el Círculo Polar Ártico y también podemos visitar en Bergen el famoso Muelle de Dürgen, Patrimonio de la Humanidad. En Olesund descubriremos su arquitectura Ornubo, nos vamos a sorprender con la ciudad medieval de Tromheim y exploraremos la capital del Ártico, que es Tromso. También tendremos la oportunidad de visitar Honisbach, que es la puerta de entrada al Cabo Norte. Después tenemos la ruta de Kierkenes a Bergen, que son seis días, cinco noches a bordo. La lección es perfecta si queremos descubrir la naturaleza y el paisaje de Noruega. Haremos paradas en poblaciones costeras como Bardo, Hammerfest, Tromheim y Bronusund. Así también descubriremos la región de Vesterolen. En abril y mayo, esta ruta destaca porque navegamos el Indensfjord y de mayo a octubre se navega el Trollfjord. Usamos también el Círculo Polar Ártico. Cada año programamos salidas con guía de habla hispana. En verano, el programa se llama Costas de Noruega, tiene duración de diez días. Realizamos dos noches preyas en Oslo. Después volamos hacia Kierkenes, donde embarcamos a bordo de Hurtigruten y hacemos la ruta de Kierkenes hacia Bergen. Después estamos dos días en Bergen. Un día lo utilizamos para visitar el Valle de Flam y el último día, el décimo día, estamos retornando a España. Nuestras salidas están previstas para el 17 de junio, 5 de julio, 5 de agosto y 15 de agosto. Para la temporada de invierno también tenemos dos salidas en grupo que se llaman especial de auroras boreales. Es un programa de 14 días de viaje. Aquí realizamos la ruta de Hurtigruten de Bergen-Kierkenes-Bergen. Las salidas están programadas para el 17 de octubre y 14 de febrero de 2020. Y ahora nos toca dar la bienvenida a los programas de expedición. Es cuando nos vamos a navegar tierras inhóspitas. Comenzaremos con Antártida. Aquí podremos ver cómo es el salón panorámico a bordo del MS-FRAM y cómo se ven los paisajes cuando estamos navegando este tipo de destinos. El comedor en el MS-FRAM, una de las suites a bordo de este barco, el jacuzzi. Y bueno, Antártida es el lugar más remoto del planeta donde la naturaleza tiene el control absoluto. Hurtigruten cuenta con una experiencia incomparable. En nuestros recorridos los clientes descubrirán los paisajes más pristinos del planeta a bordo de la flota más moderna del mundo. Se ven enormes glaciares, montañas inaccesibles. Los recorridos se complementan con interesantes conferencias a bordo, avistamiento de aves y ballenas, excursiones en lancha y desembarcos en las costas del séptimo continente. En esta fotografía podremos ver cómo se realizan los desembarcos en Antártida. Se realizan siempre en botes tipo Zodiac. Y aquí tenemos una imagen del barco híbrido, el MS Royal & Munson, que estará en flota el próximo año 2019. En este barco todas las cabinas serán exteriores. Verán cómo es el salón panorámico, un ejemplo de la cabina que todas tendrán cama doble y de la cubierta con la preciosa piscina que tendremos a bordo. Las actividades en la Antártida se desarrollan sobre terreno irregular, rocoso, pangoso, herbáceo o nevado. Sin embargo, el desnivel es mínimo y las distancias recorridas no son importantes. Algunas de las visitas pueden requerir una actividad física más exigente, para la cual es imprescindible una condición física adecuada. El clima en la zona de la península antártica e islas circundantes con temperaturas medias durante el mes más cálido del año, inferiores a cero grados. Durante el verano antártico podemos esperar temperaturas mínimas entre menos cinco y cero grados y temperaturas máximas de menos uno a dos grados. Tenemos que tener presente que el efecto del viento puede provocar descensos importantes de la temperatura y así como la sensación que tendremos cuando estemos en tierra. En general, el tiempo es muy variable, con posibilidad de cambios bruscos de las condiciones locales. En esta diapositiva podremos ver cómo nos podemos acercar a la fauna cuando estamos en la zona de Antártida. Y esta es una de las excursiones estrella, se compra a bordo del barco y se llama acampada en la Antártida. También podemos realizar kayak y trekking. En las islas Fatlan Malvinas y los fiordos chilenos podemos esperar temperaturas más suaves con noches frías y máximas entre 12 y 18 grados. Y bueno, aquí damos una breve descripción de nuestras rutas que tenemos previstas para el próximo año. Antártida a bordo del Pram, salidas 31 de octubre y el 1 de marzo. Después tenemos gran expedición en la Antártida, Fatlan y Georgia del Sur. Son 23 días de viaje. Tenemos salidas para el 17 de noviembre, 8 y 29 de diciembre, 19 de enero y 9 de febrero de 2020. A bordo del Minasol tenemos aventura en la Antártida. Son 13 días de viaje. Aquí tenemos más salidas. Tenemos dos salidas para noviembre, dos para diciembre, tres en enero, dos en febrero y una en marzo. Después tenemos aventura del hemisferio sur a la Antártida. Es un viaje de 17 días, 16 noches. Las salidas están previstas para el 26 de octubre y 14 de marzo. A bordo del barco híbrido Roald Amundsen tendremos en los viajes Descubre la Antártida, la Patagonia y los fiordos chilenos. En este viaje son 18 días, 17 noches. Fecha de salida 26 de octubre o 15 de marzo. También tendremos explorar la Antártida, las Islas Faltan y los fiordos chilenos. 18 días de viaje. Tenemos dos salidas en noviembre, una en diciembre, dos en enero y dos en febrero de 2020. Y ahora nos trasladamos a Groenlandia. Nuestro recorrido por Groenlandia nos permite ver la Bahía de Disco, explorar los asentamientos del norte y navegar las aguas de ilusión entre los icebergs más grandes del Ártico. Actividades tenemos varias como kayak, también podemos practicar senderismo, excursiones en bote, observación de aves y conferencias que complementan nuestro viaje. Las actividades incluidas se desarrollan sobre todo en terreno irregular, pangoso o nevado. Sin embargo, el desnivel es mínimo y las distancias recorridas no son importantes. Las excursiones opcionales, por otro lado, pueden requerir una actividad física más exigente, para lo cual es imprescindible estar preparado. Antes de comprar una excursión o recomendársela al cliente, favor consultar el nivel de dificultad que tiene esta excursión. La salida que tenemos prevista para visitar Groenlandia es el 5 de agosto, son 16 días de viaje, 15 noches, así que esperamos sus reservas a bordo del MS Fram. Ahora nos trasladamos a Spitsbergen, conocida como la Juella de Noruega Ártica. Es un sitio fascinante. Los osos polares recorren altivos el territorio, las focas bucean tranquilas en las aguas heladas, y las aves revolotean por doquier durante la corta nidificación de la niega. Longyearbyen se revela como una localidad vibrante a medio camino entre la gloria de su pasado minero y la vanguardia científica de la comunidad universitaria. Solamente 1.350 kilómetros nos separan del polo norte, una esperanza polar garantizada. Las actividades físicas, muchas se desarrollan también en un terreno irregular, rocoso, fangoso o nevado. Recordar que las distancias recorridas no son tan importantes. Aquí podemos ver parte de la fauna que podemos apreciar en nuestro recorrido en Spitsbergen. Nuestros programas previstos a bordo del MS Spitsbergen es la expedición completa de Spitsbergen, 12 días, 11 noches, salidas 27 de julio y 6 de agosto. Y después tenemos a bordo de nuestra embarcación pequeña MS North Jordan, Spitsbergen y los Osos Polares. Son 6 días, 5 noches a bordo de este pequeño barco. Las salidas son cada lunes o jueves de mayo a septiembre. Y ahora nos trasladamos al continente americano. Visitaremos Canadá y América del Norte. En este recorrido podremos disfrutar todo el encanto ensañador del sur y las emocionantes ciudades del norte, pasando por multitud de tesoros culturales y remotas reservas naturales. Les invitamos a promocionar este destino para que los clientes puedan experimentar la diversidad que solo puede presumir el litoral americano. Tenemos previstas estos programas que ven aquí en pantalla. Y ahora nos toca darle la bienvenida a Islandia. En este recorrido vamos a explorar la isla de los volcanes de los vikingos y de las haras. Un país de geología extraordinaria donde experimentar las grandes fuerzas tectónicas que configuran la corteza de nuestro planeta. Este recorrido es una expedición inédita para circunnavegar la tierra del hielo y el fuego a bordo del MS Spitsbergen. Tenemos este recorrido, son 12 días, 11 noches a bordo del barco MS Spitsbergen. Las salidas están previstas el 18 y 29 de mayo y en junio el 9 y 20 de junio. Consultar precios en nuestra página web. Para tomar nota y visitar nuestra página web es la dirección www.cutirutenspin.com o bien contactar con nosotros al 93 415 2719. Les damos las gracias por haber estado presentes en este webinar y cualquier consulta o duda con gusto será tenida. No olviden visitar nuestra página web o bien enviarnos correo electrónico a info arroba putirutenspin.com